Cada tarde se adueñan del espacio para realizar la rutina de entrenamiento. Estiran cada músculo de su cuerpo en busca de la comprensión y elasticidad que en cada jornada se perfeccionan. Al sonido de las claves van sucediendo uno tras otro los ejercicios. Porque queremos mejorar en la escuela. Porque queremos ser bailarines también. O bailarinas. Y yo también. ¿Por qué tú quieres ser bailarina? Bailarinas. Nosotros venimos al taller aquí para mejorar los ejercicios que los profesores nos dicen que están mal. El profesor no los corrige. Ejercicios de postura. Nosotros venimos al taller para corregir los ejercicios y para mejorar los ejercicios. Nosotros venimos al taller para mejorar la elasticidad, la fuerza. Para no quedar uno en el ejercicio medio flojo. ¡Vamos a ser bailarines! Nosotros tenemos un concepto muy amplio sobre el taller. Primero que el taller disciplina al niño. Es decir, lo convierte en una persona que además de interesarse por las artes, que es muy importante. Luego si no logran entrar a una escuela, pero los ayuda a disciplinarse en cuanto a su estudio y la importancia de cómo mantenerse en la línea artística y en la línea del estudio. Y seguir en un amplio recorrido universitario, pre y ampliar sus conocimientos con respecto a cualquier actividad que puedan lograr. Son los niños que integran el taller para la formación de habilidades que les permitirá a muchos iniciar estudios en la enseñanza artística. En ello, los padres sienten la satisfacción de haber acompañado a sus hijos cada tarde. Es la manera que tienen para ver el desarrollo cada vez más fortalecido. Ella está en los talleres porque lo que quiere es, desde pequeñita a pequeñita, el circo, que es lo que le gusta. Ella estuvo en la gimnasia, allí la preparó Giselle en el gimnasio Arturo Lince, puede ser, la preparó Giselle allí, Magda y Angelita. La estuvieron preparando allí hasta que al llegar seis años y algo por ahí, dijo, no quiero más la gimnasia, quiero acrobacia. Quiero hacer otra cosa, porque lo que me gusta es el circo. Y entonces ella, ahí luchamos, buscamos, nos hablaron de Vladimir, del taller que tenía Vladimir, lo buscamos, él le hizo las pruebas que tenía que hacerle. Y vio que tenía las condiciones y dijo, de aquí voy a sacar una futura contorsionista. Y es indudable que la educación artística contribuye al desarrollo integral y pleno de los niños y jóvenes. Tan es así, que en el grupo de edades más avanzadas, la hechura y evolución salta a la vista. El resultado muestra su mejor rostro en dos hermanos, que tras estudiar danza en el nivel elemental y mantenerse en el taller, fueron aceptados por la Escuela Nacional de Circo. Estos dos estudiantes, Enrique y Lexi, que son dos estudiantes, ellos de alguna forma se orientaron y expusieron la necesidad de hacer su prueba en la especialidad de circo, de lo que yo me gradué. Hicimos algunas llamadas, yo los fui orientando y nos pusimos a trabajar. Yo les dije, no hay problema. Esto es algo muy emotivo porque ellos dos son dos niños que lo que quieren, lo quieren con mucho deseo. Y mi deseo es trabajar en el circo toda la vida hasta que la salud me acompañe. Recorrerán un nuevo camino en el que canalizarán sus emociones a través de la expresión circense. Dos hermanos que transforman el presente soñando en el futuro. Katia Álvarez, Isla Visión.